Quiero que ahora entiendas Solo el dolor me ha dejado huella Tenías mi cariño, todo mi amor Lo tiraste afuera Por dentro y por fuera Por dentro y por fuera Hoy me he vuelto a encontrar Por dentro y por fuera Por dentro y por fuera Hoy me voy a liberar Y aunque tú me detengas Y tus huellas me dueran El valor que hoy nace de mí Me liberan de ti Por dentro y por fuera Por dentro y por fuera Hoy me he vuelto a encontrar Por dentro y por fuera Por dentro y por fuera Hoy me voy a liberar Y aunque tú me detengas Y tus huellas me dueran Hoy me voy a liberar Aquí estoy Hoy he vuelto a sentir Que hoy empiezo a beber Por dentro y por fuera Por dentro y por fuera Por dentro y por fuera Hoy me he vuelto a encontrar Hoy me he vuelto a encontrar Por dentro y por fuera Por dentro y por fuera Hoy me voy a liberar Hoy me voy a liberar Y aunque tú me detengas Y tus huellas me dueran Hoy me voy a liberar Hoy me voy a liberar Hoy me voy a liberar ¿Qué?